¡Vámonos pa'l muro pa' darte cacharrera! ¡Vámonos pa'l muro pa' darte cacharrera! ¡Vámonos pa'l muro puro, pú! ¡Vámonos pa'l muro puro, pú! Vámonos pa'l muro Vámonos pa'l muro Vámonos pa'l muro pa' darte cacharrera Yo bailo con la firme y con el cacharreo A mí no me importa si se ve feo Yo bailo con la firme y con el cacharreo A mí no me importa si se ve feo Yo bailo con la firme y con el cacharreo A mí no me importa si se ve feo Yo bailo con la firme y con el cacharreo, a mi no me importa si se ve feo Yo bailo con la firme y con el cacharreo, a mi no me importa si se ve feo Si se ve feo Dale contra la pared Dale contra la pared Dale contra la pared Oye para la i Dale contra la pared Dale contra la pared Dale contra la pared Dale contra la pared Dale junto a la pared, dale junto a la pared